que todo el mundo siguió el día de hoy tiene que ver con el arribo de Lucas Prato, del Oso Prato, flamante incorporación, refuerzo clase A para el fútbol paraguayo. Es cierto, tiene 34 años, por ahí no es su mejor momento, no es su prime, eso es categórico, no es aquel Prato del año 2018 campeón de la Copa Libertadores de América con River Play de Argentina, viene de jugar en Defensa y Justicia, donde marcó solamente tres goles en el último semestre en la Copa de la Liga Argentina. Sin embargo, es un hombre, es un hombre clase A y de esta manera le recibían los periodistas y también los hinchas, algunos hinchas del decano que se fueron al aeropuerto Silvio Petirossi. Pero, ¿cómo fue la presentación oficial de Lucas Prato a través de las redes sociales? Veamos. ¿Dónde lo llevo? Para el bosque. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de...